Comenzamos con el, como lo habíamos anunciado, con el Ministro de Energía, Diego Pardo, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Hola Iván, buen día. Buen día a todos también. Oiga, ya, hablemos de lo que nos ocupa primero, que es este elefante en la mesa y el piloto del gas licuado. Sí. ¿Cuándo se dio cuenta? Usted se dio en septiembre, el 6, 7 septiembre del año pasado. ¿Cuándo se dio cuenta usted que esto no iba bien? O sea, yo creo que es importante. Efectivamente, yo tomé la decisión de no perseverar en un piloto de estas características y en app también tomé una decisión comercial de hacer, digamos, este formato comercial que tiene hoy día, donde solo trabaja en el ámbito mayorista, para que la gente entienda el ámbito mayorista, implica la producción del GLP y el envasado de los cilindros, después esto se entrega a distribuidores multimarca, que son los que finalmente fijan el precio y encuentran la clientela. Claro. Y usted tomó la decisión porque en app financiaba una parte de este piloto en la práctica, ¿no? Es que... Perdón, porque el Ministerio de Energía financiaba una parte. O sea, yo sé que estos días, a propósito, digamos, el timing, digamos, de esta discusión, a mí, o sea, es curioso igual, porque esta es una decisión que se tomó en diciembre del año pasado, ¿no? Y la información a la que hace referencia la nota de la tercera con la que inicia, digamos, este ciclo de conversaciones respecto del piloto, hace referencia a un oficio que yo le envié a la Cámara de Diputados en marzo. En marzo, sí. Hace dos meses. Pero que circuló el día antes de que saliera la nota de la tercera. Sí. A mí me llegó ese día antes, digamos. La razón por qué circuló, ahora y no antes, pero yo, en todo caso, lo importante es, y siempre voy a estar dispuesto a rendirle cuenta a la ciudadanía sobre lo que estamos haciendo. La decisión por la cual, y que es una decisión que yo tomé de no perseverar con el piloto, no tiene necesariamente que ver con los costos medios. En un piloto, los promedios son engañosos, como diría Nicanor Parra. Porque uno tiene una inversión que divide en unidades muy... Una inversión relativamente grande que divide en unidades relativamente pequeñas. Había otros datos, digamos, que mostraban que era difícil que NAP consiguiera alcanzar la eficiencia de distribuidores privados, como la rotación de los cilindros y la eficiencia, digamos, en la realización de las rutas y en la construcción de rutas de despacho. Y cuando se miran los montos, efectivamente, el monto de distribución está súper abultado, digamos. Es súper grande. Sí, pero también, o sea, y en eso yo quiero ser bien claro. La razón por la cual nosotros, digamos, en mi gabinete, decidimos no perseverar en un piloto de estas características es porque era contradictorio con nuestra estrategia regulatoria. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que, digamos, tiene un calendario que está acordado con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para abordar regulatoriamente el mercado del gas licuado de petróleo de una manera desintegrada, digamos, siguiendo las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica en el año 21. Entonces, simplemente para mí no hacía sentido que persiguiéramos una estrategia normativa hacia la desintegración y una estrategia de un piloto integradora. O sea, que NAP fuera productor mayorista y distribuidor al mismo tiempo. Esa era la razón de fondo. Esas dos cosas se contradicen. Se contradicen y esa era la razón de fondo por la cual, además, también después hubo un cambio en la gerencia general de NAP y cuando llega Julio Fridman, el gerente general actual, y tuvimos la oportunidad de conversar con esto, yo le dije, mira, desde una perspectiva regulatoria a mí esto no me hace sentido por esta razón. Y bueno, a ellos tampoco les hacía sentido desde una perspectiva financiera. Y a su antecesor le hacía sentido porque lo que da la impresión es que el gobierno estaba embarcado en esta política integrada, para seguir la misma lógica de su respuesta, en esta política integrada, no obstante el ministerio, yo entiendo que desde antes de que usted llegara tenía esta lógica normativa desintegrada. Sí. Entonces, digo, hay un cambio de opinión en el gobierno en ese caso. O sea, hay un cambio de ministerio y yo creo que efectivamente los ministros teníamos una distinta opinión en esto. Ya, y ahí se impone su opinión, digamos. Bueno, yo soy el ministro, entonces tengo que tomar las decisiones que... No, claro, pero el presidente ya había apoyado esto y lo había lanzado y todo, o sea... O sea, formo parte de la cuenta pública, pero las decisiones sobre cómo se materializa la... Lo lanzaron por todo lo alto, digamos. Antes del plebiscito, cuarenta y tantos días del plebiscito. O sea, el ministro Jackson con el gorrito morado, igual que los valores, o sea, digamos, fue un lanzamiento con evidente perfil, alto perfil, digamos. Está bien, y yo entiendo esa crítica, pero de lo que yo me puedo hacer cargo de lo que he hecho desde que llegue... De acuerdo, de acuerdo, pero si miramos lo que pasó antes, había una política del gobierno que estaba destinada a una integración, que ANAP fuera un distribuidor minorista porque iba a tener lo que el gobierno llama un precio justo. Sí. Y después usted dice, Saike, esto está desalineado respecto de lo que tenemos que hacer legislativamente y ahí cambia. Entonces, por eso le digo, hay un cambio. Sí, hay un cambio, efectivamente. Yo soy el responsable político de ese cambio, efectivamente. Y ese cambio va a tener consecuencias, por ejemplo, en los 100.000 cilindros. O sea, como yo fui muy claro cuando esto se anunció, la primera pregunta que me hicieron fue qué pasa con los 100.000 cilindros. Y lo que yo dije es que, bueno, digamos, esta etapa comercial de ANAP, ellos tomaron la decisión de que lo conveniente era hacerla con 60.000 y seguramente van a llegar a 100.000 en algún momento del año. Pero la decisión de retrasar el cumplimiento de esa meta, políticamente, me corresponde a mí, efectivamente. Ahora, vamos a seguir en el orden de los temas. Dio la impresión, y usted era parte del gobierno en ese momento, no era ministro de Energía, pero era parte del gobierno, dio la impresión de que el gobierno responde a la situación del gas, del gas licuado, que provocó muchos escándalos, provocó mucha molestia en el informe de la Fiscalía Nacional Económica del último trimestre del 2021. Responde a eso con una especie de tic, con una tecla que es muy del Frente Amplio. Es desconfiamos de los privados y creemos que el Estado es el único actor que puede ser ecuánime en la provisión de servicios públicos. Y que por eso se meten en esta política. Yo soy militante del Frente Amplio, soy militante de Convergencia Social, y como te digo, yo también soy responsable de la nueva dirección que tomó esta política. Yo entiendo esa crítica política y está bien, y me parece razonable, digamos, que en programas como estos se discuta, y yo creo que es parte de lo que alimenta razonablemente el análisis político. Pero yo creo que lo que es importante tener en cuenta también, porque a veces estos análisis se exacerban, y entonces dicen, bueno, esto es una muestra de que ENAP no es buena, no es una empresa pública, y por lo tanto hay que privatizarla. Yo a esas personas me gustaría decirles que entre el año 21 y el año 22, o sea, el año que pasó, ENAP Refinerías aumentó sus ganancias de 50 millones de dólares a 450 millones de dólares. Y que si Petrol, que es la filial de ENAP que realiza exploración petrolera fuera del país, aumentó sus ganancias también en un 60%, nosotros en abril del año pasado, cuando se hace la Junta de Accionistas, donde participo con el Ministro de Hacienda como representante de todos los chilenos, tomamos la decisión de que todas esas ganancias fueran capitalizadas por ENAP, que eso es una decisión que nunca se había hecho. En general, las decisiones eran siempre aprovechar esas utilidades en gasto corriente, nosotros tomamos la decisión, pese a todas las necesidades que hay en el país, de recapitalizar ENAP para que hiciera inversiones que mejoren los estándares ambientales de la refinería, para que hicieran inversiones en su tránsito hacia una empresa distinta, que dependa menos de los combustibles fósiles y se aproxime más a nuestra meta de carbono neutralidad. Ya, pero parece que yo me expliqué mal, porque yo de verdad que nos lo estaba preguntando por la salud de ENAP. Sí quiero preguntarle después por el gobierno corporativo y la relación con el gobierno, pero lo que le estaba preguntando es si no existe en la decisión del gobierno, porque el gobierno tiene un problema, hay un problema con el gas, con el mercado del gas licuado, también hay un problema con el mercado del gas natural, y el gobierno decide actuar con una respuesta clásica, que es el Estado se va a meter, no va a regular esto, el Estado se va a meter en este mercado, como un actor de este mercado, porque creemos, es lo que subyace, por eso le estoy preguntando, si esto es lo que subyace, creemos que el Estado es el único proveedor que puede ser ecuánime en servicios públicos, ¿sí o no? Yo no tengo esa decisión, o sea, yo la decisión que también... ¿Usted no tiene ese priorito, digo, ese concepto? No, no. ¿Y para qué se mete el Estado en esto? En hacer una cosa que efectivamente después se demuestra, no está... Bueno, es un piloto acotado, los pilotos igual, la gente tiene que tener en cuenta que a veces funcionan bien. Usted ha dicho lo de la prensa de hoy sobre los pilotos, ¿no? Sí, está bien, pero yo creo que también, o sea, el mismo ENAP tiene pilotos exitosos. En Cabo Negro hay un parque eólico que hoy día alimenta de electricidad renovable a la ciudad de Punta Arenas, que empezó con un piloto. Ese piloto fue financiado en parte con 5 millones de dólares por el Estado, por el gobierno regional a través de un FNDR. Ese piloto, en específico el piloto de Cabo Negro, dio igual después a un parque eólico en Cabo Negro y las enseñanzas que deja ese piloto exceden con creces la generación de energía. O sea, si hoy en día, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde, tenemos más o menos claro, como país, cuál es la manera más eficiente de desembarcar molinos de viento, dónde y, digamos, cómo es la parte logística de desembarco, es precisamente porque ENAP aprendió a hacerlo. Ya, o sea, desde esa misma perspectiva, estos 600 millones, un poquito menos de 600 millones de pesos, alto menos de los 5 millones de dólares del otro piloto, pero esta plata, entonces, habría estado bien gastada. O sea, hay pilotos que funcionan mejor y pilotos que funcionan peor. Si uno enjuicia el éxito de un piloto porque la siguiente fase replique exactamente el formato del piloto, bueno, este no fue particularmente exitoso porque se cambió el formato. Claro. Pero los aprendizajes de los pilotos exceden eso, digamos, y por eso me gusta a mí el ejemplo que te estoy dando de Cabo Negro, porque no solamente tiene que ver con la generación eléctrica, la capacidad de generación eléctrica para nivel residencial, con ese particular parque eólico, sino que tiene que ver con el futuro de la industria de hidrógeno verde. Hoy en día es más fácil porque se hizo ese piloto. Bueno, para eso son los pilotos de aprendizaje. Aquí en la televisión también hacemos lo mismo, hacemos programas pilotos para probar cómo funciona. Así es, la técnica del piloto funciona. Lo que pasa es que nosotros acá, por ejemplo, hacemos una tabla Excel y decimos, mire, el programa debería costar esto y si contratamos a tal persona costaría esto. Y bueno, decimos, por ese costo no se puede hacer, manchito. O sea, que no, y no ponemos ni una luz antes de tener un Excel aprobado. Y Quique Mujica decía en el bloque anterior, usted lo estaba escuchando, que efectivamente esa tabla Excel estaba y decía que esto no iba a funcionar. Pero que NAP insistió de todas maneras en hacerlo. Igual, a mí me gustaría aclarar una cosa de la que dijo Quique Mujica. Es que la decisión inicial de no perseverar con escalar el piloto tal como estaba, sin mil cilindros, fue del propio directorio de NAP. Fue el propio directorio de NAP el que dijo que no estaba dispuesto a hacerlo de esa manera. Porque ya estaban estos números. Y había que esperar a que el piloto que estaba y que había autorizado el directorio entre agosto y diciembre se realizara y sobre la base de esa evidencia tomar la siguiente decisión. O sea, NAP tomó la decisión antes de terminar el piloto, antes de saber que en distribución no iban a dar ningún... NAP lo que dijo, y no estuvo dispuesto porque en julio se le pregunta, por el ministro de aquella época, se le pregunta si era posible escalar este piloto en este formato integrado a cien mil cilindros. Lo que responde el directorio es que no y vota y, digamos, rechaza la posibilidad de hacerlo porque, y el argumento que dan, es que ya hay un piloto en curso, aprobado para que dure entre agosto y diciembre y que, por lo tanto, hay que esperar los resultados de ese piloto para tomar la siguiente decisión. Que es lo razonable. Ya, hay dos detalles que tienen que ver con el gobierno corporativo, ministro. Uno, había una planilla de Excel que decía, esto no va a resultar, porque no van a dar los números, pero se va igual a hacer el piloto y, entre comillas, se pierde la plata o se... En fin, depende del portavoz y del lado que hable, el adjetivo que le pone. Ya, esa es una. Y dos, el piloto era para Linares y San Fernando y finalmente termina como en 30 comunas porque hay presiones políticas y el gobierno corporativo de la compañía no es capaz de soportar esa presión política. A ver, yo lo que puedo dar cuenta es de las cosas que están en la memoria institucional del ministerio y de las decisiones que tomé yo. Específicamente, ¿qué es lo que lleva a aumentar el número de comunas? Yo no tengo... Eso no consta en los documentos que dan la memoria institucional del ministerio. Ya, pero suena raro, digamos, que pasemos de 2 a 30 comunas, digamos, ¿no? No, no, no. A ver, el tránsito de a 35 comunas, eso fue formalmente pedido al directorio de NAP y el directorio de NAP lo rechazó. Ya, pero hay más de 2 comunas que era el plan institucional, digamos. Claro, sí, efectivamente se sumaron 2 más. ¿2 más? Sí, ya. ¿Y el otro? ¿En qué? Que había una planilla Excel y que decía, pero que la compañía por alguna razón decidió seguir adelante. Bueno, yo vi la planilla Excel exposto. Y cuando yo vi la planilla Excel, efectivamente, no me hacía sentido continuar con este formato. Ahora, yo no vi la planilla Excel exante. No tengo cómo, digamos, viajar en el tiempo a ver la planilla Excel exante. Habría que preguntarle a su antecesor, digamos. Sí, yo creo que es una pregunta. O al gobierno corporativo de esa época. Porque también ha cambiado, ¿no? Cambió al gerente general. Efectivamente, Julio Fridman, el actual gerente general, llegó en octubre. Esto también plantea una duda respecto de la posibilidad del Estado como actor económico, digamos. Porque si el Estado se mete, se metiera por la vía del ENAP a un mercado como el del gas, lo que los privados pueden aguantar, porque si no, la verdad es que no hay cómo funciona la economía, es que el Estado se meta más o menos en los mismos términos, digamos. Que no tenga ventaja, que no tenga subsidio. El gerente general de la compañía, Julio Fridman, en una carta en el Mercurio de ayer, asegura que la venta mayorista que está haciendo ahora es sin ningún subsidio. Así es. Eso el gobierno lo garantiza, lo sigue garantizando. Sí, claro que sí. Todo, desde que yo llegué, cualquier actividad que realice ENAP va a ser en estricta sujeción a lo que dice su ley orgánica, que es actuar con neutralidad competitiva y bajo condiciones de autofinanciamiento. Incluyendo, a ver, ¿cómo se lo pregunto para que sea sencillo? O sea, hacer una iniciativa de gas a precio justo, para ponerle el moto que se le puso en el inicio, ¿implicaría que se venda a distribuidores minoristas a un precio menor del mercado si es que la compañía está interesada en mantener un determinado precio, entre comillas, justo? No, aquí lo que tiene que... O sea, la justificación no es necesariamente el precio del mercado de los otros competidores, sino que esté justificado en costos. Porque lo que sí es importante que la gente entienda es que ENAP tiene una ventaja competitiva como mayorista. Porque, a diferencia de lípida, gasco y abastible, que importan el gas licuado de petróleo, ENAP lo produce como parte de su proceso productivo de refinamiento del petróleo. Entonces, ellos tienen una ventaja competitiva para eso y es legítimo que la utilice. Por supuesto, que la utilice. El problema es que, ¿por qué lado tendría que utilizarla? ¿Para beneficio de la compañía, para aprovechar ese margen... Por supuesto. ...que le da el mercado o para beneficio de unos eventuales clientes? No, no, no. Para beneficio de la compañía. ENAP es una empresa que tiene que actuar bajo condiciones de autofinanciamiento y neutralidad competitiva. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando un nuevo competidor entra a un mercado concentrado? Un mercado de tres empresas es un mercado concentrado. Normalmente, cuando entra un nuevo competidor, los precios bajan, simplemente porque aumenta la intensidad competitiva. Y eso es un poco lo que dice el informe de la Fiscalía Nacional Económica de diciembre del 21. Claro, porque un nuevo actor, para hacerse espacio, tiene que entrar con una oferta más agresiva en términos de precios. Y por eso es que nosotros, como Ministerio, desde una perspectiva regulatoria, apoyamos este nuevo formato. Porque es consistente con lo que queremos lograr desde una perspectiva de política pública. En la prensa de hoy, en muchas entrevistas en estas últimas semanas, desde que se conocieron estos detalles sobre el plan piloto, ha habido una cierta extrapolación, parlamentarios o dirigentes, opositores, que dicen si hicieron esto con el gas licuado, imagínese lo que harían con el litio, con la plata del litio, con la plata de los fondos de pensiones, lo que harían con una reforma tributaria, teniendo más plata. ¿A usted le parece, qué le parece esa extrapolación? No, me parece que es injusta. Como le mencionaba antes, ENAP tiene una muy buena salud financiera. El año pasado tuvo muchas más utilidades que prácticamente en cualquier otro momento de la historia. Y nosotros decidimos capitalizar esas utilidades precisamente porque confiamos en que ENAP puede ser un actor determinante en el proceso de descarbonización de nuestro país y que necesita empezar a caminar esa ruta hacia la carbono neutralidad que nosotros estamos empujando como país, pero incluso respecto a la política nacional del litio, que la idea es que sea en un formato mixto con empresas públicas y privadas. Yo creo que a la gente muchas veces se le olvida que ENAP y ENEL, una empresa privada ENEL y ENAP, una empresa estatal, son codueños de Cerro Pabellón, que es la única central geotérmica que existe en toda Latinoamérica y que es una central geotérmica con una capacidad significativa de casi 200 megas y que si tuviéramos más de ese tipo de emprendimiento, si tuviéramos más centrales geotérmicas, el proceso de cierre de las centrales carboneras sería significativamente más fácil. Si estamos en un proceso complejo en nuestro tránsito hacia la carbono neutralidad es porque cosas como Cerro Pabellón son muy escasas. Ministro, se ha hecho un escándalo por estos 591 millones de pesos y la verdad es que a mí, esto es una opinión, esto no es una pregunta, una opinión a mí me parece que es mucho más escandaloso el costo social de la concentración del mercado, del gas que denuncia la Fiscalía Nacional Económica, aunque las empresas de gas dicen que el estudio de la Fiscalía Nacional tiene algunas deficiencias. Independientemente de eso, el costo social, no por el fisco, el social es mucho mayor. No obstante eso, el gobierno decidió retirar el proyecto que había enviado el gobierno anterior para la regulación y usted me dice ahora en esta entrevista que recién estamos entrando con un proyecto nuevo cuando ha pasado un montonazo de tiempo donde la regulación no se ha ejecutado. Y por otra parte, el gobierno dedicó todo su aparataje publicitario y su aparataje político en hacer este proyecto del gas licuado a precios justos de la ENAP. ¿Parecen descalzar las prioridades o no? Bueno, o sea... Digo, es más importante lo de la regulación del mercado, ¿no? O sea, la decisión de retirar el proyecto de ley, esto fue explicado públicamente, no estoy contando nada que no conste públicamente, se justificó en que el proyecto de ley que había presentado el gobierno anterior tenía regulaciones para el gas licuado de petróleo y para el gas natural que va por cañerías, que son mercados muy diferentes. Son diferentes, efectivamente. Esa fue la razón para retirarlo. Porque la Fiscalía Nacional Económica tiene preparos en los dos mercados. Efectivamente. A propósito de su informe. Pero un proyecto de ley que junta ambas cosas, obviamente, hace que la economía política sea más difícil. La economía política de aprobar un proyecto de esta naturaleza en un Congreso fragmentado. Esa es la razón para retirarlo. Yo cuando asumí en septiembre, la asumí en compromiso, tanto con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como con la Comisión de Energía del Senado, de acelerar el trabajo en materia de este proyecto de ley de gas licuado de petróleo y presentarlo el primer semestre de este año. Y estamos, digamos, a tiempo para hacerlo todavía. Ya, pero, ¿se quiere decir que hasta septiembre no se avanzó nada en la regulación? Había un borrador y ese borrador tuvo que volver a trabajarlo, efectivamente. Es un poco lento, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Digo, fue un problema de esta magnitud. En general, los procesos legislativos en materia de energía han sido muy lentos. Yo estoy de acuerdo. Y en parte por esa razón, mi estrategia suele ser un poco distinta. Mi estrategia suele ser indicar proyectos que ya han sido presentados por el Poder Ejecutivo. Fue lo que hice en la ley de almacenamiento, o sea, por el Poder Ejecutivo anterior. Fue lo que hice en la ley de almacenamiento y fue lo que hice también en la ley de biocombustibles. ¿Pobrer tiempo, digamos? Efectivamente, donde no, donde lo que hicimos fue patrocinar una moción de los diputados Ilavaca y Jurgensen y en el caso también de lo que se denomina ley de cuotas, también lo que hicimos fue indicar un proyecto de ley presentado por el gobierno anterior. Ya, pero hay una estrategia distinta. No quiero ser pesado, ministro, pero parece haber una cierta desidia, digamos, en el gobierno en esto. No de mi parte. No, no, no digo que sea de su parte, pero usted asumió en septiembre, el gobierno ya lleva seis meses y solo hizo, lo único que hizo fue retirar el proyecto del gobierno anterior. Por eso, yo lo que puedo responder es desde que llegué en septiembre. Y desde que llegué en septiembre aprobamos la ley de almacenamiento ese mismo año, aprobamos también la ley de biocombustibles ese mismo año, ambas no fueron presentadas por nuestro gobierno. Un proyecto enteramente nuevo. Uno fue una moción, el otro fue aprobado. Y ahora, digamos, también aprobamos en la Cámara de Diputados la ley de cuotas que está en el Senado. Oiga, nos queda un minuto, pero le quiero preguntar por el proyecto de energía, o sea, por las energías renovables, porque hay un lío. Hay un lío con el mercado de energías renovables. Los productoros de energías renovables están pidiendo algunos cambios legislativos. En fin, ¿qué va a pasar ahí? Eso habla de que el atraso en materia regulatoria en el sector de energía no es algo nuevo, es algo que lleva, si quieres, décadas. La regulación del mercado mayorista al cual acceden los generadores de energía es algo que deberíamos haber regulado hace mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que vamos a presentar en las próximas semanas y yo estoy confiado, después de haber conversado intensamente con las distintas empresas de generación, con sus gremios y con empresas en particular, que vamos a atender adecuadamente a las necesidades que ellos han manifestado. Pero eso sí, y en eso quiero ser claro, de manera consistente con lo que es nuestra tradición regulatoria. Nuestro sistema regulatorio nunca ha establecido subsidios. Eso sería preguntar. No hay subsidios. Nunca ha establecido subsidios para la energía renovable. Lo que ha hecho es generar estabilidad, digamos, contratos de largo plazo, atender a necesidades de infraestructura y establecer condiciones bajo las cuales la congestión en las redes genera soluciones específicas a través de lo que se denomina como ingresos tarifarios. Nuestro proyecto de ley va a ser consistente con esa historia institucional. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a ti. El Ministro Diego Pardo, Ministro de Energía, esta mañana acá en Mesa Central.